Bueno, pues yo voy a ir aún más rápido posible. De hecho voy a poner aquí el... Tenemos un contador de tiempo. Va a ser un poco como los anuncios, ¿no? Entre una charla y otra. Bueno, pues la página web, porque al final es una página web, voy a empezar un poco por el final de la página web, ¿no? Para que se entienda una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Que es que esta página web se ha hecho a partir de diferentes organizaciones y más allá de todo lo que tiene que ver con Pornack y los locos de todo el mundo, entender esto es importantísimo, ¿no? Es decir, esta herramienta solo va a funcionar si todos la vamos nutriendo de información, ¿no? No solo los que aparecen aquí, sino muchos más que van a ser los que vayan a ir aportando la información que va a ir alimentando la página web. La página web al final podríamos decir que es una base de datos, podríamos decir que es un archivo, y de lo que se trata, lo voy a poner aquí, a falta de PowerPoint, tenemos la página web, hay un pequeño texto introductorio que yo creo que explica muy bien las intenciones, el posicionamiento y la idea del Observatorio de Turismo y Responsable. Lo voy a leer, ¿vale? El Observatorio de Turismo y Responsable es una plataforma abierta, en desarrollo y colectiva. Es abierta porque todo el mundo puede participar, está en desarrollo, porque como digo, se va a ir nutriendo de información, y colectiva, porque esta información no va a venir desde una sola cabeza, sino que va a venir desde muchas cabezas diferentes. Que pretende exponer de forma concreta y didáctica las características de aquellos proyectos turísticos que de un modo u otro suponen un uso y una repartición desigual e injusta de los recursos económicos, comerciales, políticos, medioambientales y sociales de los territorios donde se instaura. A través de esta web se ponen de manifiesto a escala mundial las estrategias neoliberales de crecimiento del sector, basadas en la externalización de los costos, la afectación sobre los ecosistemas y la desestructuración de las bases sociales y culturales de las poblaciones receptores. Punto. Pie de página. Esto no significa, como es obvio, que aquí se esté demonizando el turismo, porque sí, digamos, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es justamente de generar todo un archivo de prácticas turísticas estructurales, creo que es importante también tener eso en cuenta, que son estructurales, que efectivamente suponen una modificación importante de diferentes tipos de estructuras, pues como digo, económicas, comerciales, políticas, ambientales y sociales de un territorio determinado. De esta forma se pretende visibilizar la conflictología asociada a la industria turística yendo más allá de los discursos institucionales sobre sostenibilidad y desarrollo. El objetivo de este observatorio es doble. Por un lado, denunciar y abrir a debate público los múltiples impactos directos e indirectos de esta industria y por otro, contribuir a la visibilización de los procesos de defensa que ejercen organizaciones, colectivos y agentes locales sobre su territorio, sus gentes y sus recursos. Al final lo que es importante también es que a partir de diferentes casos que se puedan documentar alrededor del mundo se genere un archivo que pueda ser utilizado por diferentes agentes locales también alrededor del mundo. De forma que se puedan establecer comparaciones, se puedan visibilizar continuidades, se puedan entender ciertas lógicas de los procesos, la vinculación de unos aspectos con otros, por ejemplo, cuando la página web esté más cargada de información, se podrá ver fácilmente si en aquellos territorios donde ha habido, científico, en aquellos territorios donde ha habido, por ejemplo, una modificación de la estructura económica, si esa modificación va asociada a otro tipo de modificación, si se hay cierta lógica en eso, no lo he dicho antes, pero hay un mapa que también tiene su importancia. ¿De acuerdo? Ahora hay unos cuantos casos subidos también para que se pueda ver un poquito el funcionamiento de la página web. Como veis, pues, podemos ir aquí, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, toda esta historia que seguramente ya va a salir sobre el zapaturismo, etcétera, etcétera. Es importante también poder tener un mapa donde poder geolocalizar cada caso para poder ver también un poco la repartición por zonas, ¿no? Y también aumentando y entrando dentro del mapa ya sabes cómo funciona esto del Google Map, ¿no? Es decir, puedes poner una visión de satélite o una visión más esquemática, por decirlo así, donde se puede ver también si son zonas de costa, son zonas de interior y un poco el entorno que las rodea. Hay una serie de variables que son las que hemos ido poniendo hasta ahora. Estas variables son también un punto de partida. Iremos viendo si estas variables deben ser modificadas y no deben ser modificadas o cómo deben incluso ser definidas de una forma un poquito más apurada. Afinar. Por ahora hemos puesto aculturación, asimilación, desplazamientos poblacionales, de deterioro ambiental, de deterioro económico, movimiento de resistencia, patrimonio cultural inmaterial, patrimonio material, precarización laboral o represión social. Cada entrada, cada ficha, tendrá unas categorías asociadas. ¿De acuerdo? Los que estéis habituados a navegar por Internet y ver diferentes páginas web y diferentes blogs, ya sabéis cómo funciona un poquito esto, ¿no? El tema de las etiquetas, de las categorías. Pues al final se trata de adaptar eso para poder tener una visibilización de la información mucho más rápida y mucho más ordenada. De forma también importante que nunca te pierdas de la página web, ¿no? si entramos por ejemplo en patrimonio cultural, pues hay una pequeña descripción, ¿no? En este caso serían ciertas realidades culturales en peligro, la cultura inmaterial, en tanto que cultura viva y vivida. Y aquí saldrían los diferentes casos registrados en la página web que hacen referencia a patrimonio cultural inmaterial. Y así, pues, con todos. A la vez, en tanto que archivo y en tanto que archivo que se construye colectivamente, como he dicho, también pretende ser una primera plataforma de enlace de diferentes colectivos y organizaciones, es decir, que haya, que exista un punto en el que sea digital donde se pueda poner en comunicación unos con otros, visibilizar quizás colectivos y organizaciones que no están tan organizadas pero que existen y que puedan aportar su información, que puedan aportar contenidos propios realizados por ellos mismos y que se les pueda permitir también ponerse en contacto o intercambiar información con otros que quizás tienen más notoriedad. Me apunto algunas cositas para que no se me olvidaran. Es importante ver que la información que se va a ir subiendo a esta página web en ningún momento pretende ver las partes del sistema turístico como estáticas, ¿no? Es decir, que no se vean como dos bloques, ¿no? Es decir, una población, un territorio receptor estático y un... y una causa externa, por decirlo así, o una... una... una influencia externa también estática. Todo lo contrario. Al final, no son... no son partes estáticas, cada parte tiene tácticas y estrategias que van modificando y que van negociando y renegociando la relación que tienen en un centro con otro. Por lo tanto, posiblemente, la información que haya de las fichas también se vaya modificando. Eso también es una cosa que las organizaciones o colectivos que vayan subiendo la información también tendrán la libertad de, si en un momento dado consideran que la información que haya subido a la web pues está caduca o que ha sufrido modificaciones, pues que lo pueda... que lo pueda hacer. Una de las utilidades, otra de las utilidades que puede tener esta página web es la de poder generar materiales didácticos. Es decir, voy a entrar en una de las fichas, porque me acabo de dar cuenta que no he entrado en ninguna de las fichas, lo cual es importante que sí se haga. Los casos que hemos ido subiendo ahora son sobre todo también para que podáis tener unos cuantos ejemplos que veáis que durante estos días o en los próximos días podáis entrar y podáis jugar un poquito con la web para ir entendiéndola. Pues no lo sé, vamos a ponernos por ejemplo en... Pues mira, vamos a ponernos y vamos a seguir con el caso de San Cris. Aquí hay una pequeña información, la información será bastante más amplia, hemos puesto una pequeñita para poder dar el contenido. Por un lado tiene la localización concreta del lugar del... Vamos a llamar esto ficha, ¿de acuerdo? Estas son las fichas de cada caso. Entonces cada ficha tiene la localización mucho más específica, una fotografía, unas fotografías que puedan ilustrar un poco de qué se está hablando, un vídeo también que pueda recoger en otros formatos la información que se está dando y todo tipo de enlaces relacionados que complementen la información que se está dando. Al final también es como cualquier persona que quiera tener una información completa sobre cada caso que esta web le permite como mínimo indagar en él y que den unas mínimas referencias que le permitan poder continuar en una posible investigación. En este caso pues son... Pues hay un artículo de Pasos por ejemplo en su jefe y turismo reflexiones sobre el impacto del turista politizado en Chiapas, hay otro artículo de la Universidad de Manitoba en Canadá y bueno, hay un artículo incluso de Wikipedia. Por otro lado a esta documentación se le añade otra parte donde poder descargar también documentos en PDF que tienen relación con las diferentes fichas que hay. Esta documentación también sirve de apoyo de cada ficha es decir que posiblemente dentro de las fichas encontremos algunos de estos artículos o alguna de esta documentación. La web lo que intenta también como he dicho antes es que no te pierdas es decir que constantemente sepas dónde estás y que constantemente puedas navegar por ella recibiendo siempre información. No sé cuánto tiempo llevo pero como tiene que ser algo muy breve nos hemos quedado aquí sin batería pero bueno Ya deberíamos Ya deberíamos Yo creo que al final ya para concluir que se entienda un poquito la idea de la web y evidentemente como cualquier web aquí lo que se trata ahora es de entrar y de jugar con ella y de ir de un lado a otro y evidentemente os invitamos a que vosotros si tenéis información pues podéis participar de ella y si podéis también pues hacer difusión de ella para que otras de otras personas interesarse sobre información pues también lo puedan hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!